Con respecto a la comunicación que tengo también con los docentes, divido en grupos porque si no las reuniones son muy extensas, focalizadas en cómo están garantizando la continuidad pedagógica, cómo hacen la comunicación con las familias, cuáles son los medios, qué porcentaje de respuesta tienen en cuestión de las tareas, cómo van con las actividades que enviaron. Yo lo que escucho, lo que recepciono a los docentes que acostumbran, obviamente que son de la jornada completa de la escuela 15, que antes tenían 8 horas de trabajo, a veces excede ese horario laboral. Ellas me dicen, nosotras les marcamos, les pautamos a las familias, porque algunas hacen grupos de WhatsApp, otras tienen, la mayoría tienen grupos de WhatsApp, otras tienen grupos cerrados de Facebook para comunicarse con las familias y transmitir las actividades, y otras lo hacen a través de correo de MED que serán muy poquitas, porque saben que algunas familias por ahí no tienen esta, como diríamos, facilidad de comunicarse por este mes, resulta más fácil por WhatsApp. Que estas maestras, por lo general me están contando que la mayoría de los chicos recepcionan las tareas, pero no todos las están haciendo con el tiempo que ellas esperan. Empezó todo, como diríamos, con la necesidad de tener que sí o sí manejar el WhatsApp, los papás pedir por teléfono, porque esta librería hace delivery, y entonces así llegaban las tareas. Al principio como que había más respuestas, después empezaron a aparecer estos sentimientos de desesperación, que las mamás le decían a las maestras, no sé cómo explicarle esto, yo no lo entiendo. Bueno, entonces las maestras incrementaron la explicación, a través, reforzando con un video, de cómo se hace para dividir, cómo se tiene en cuenta el sistema, como diríamos, posicional, cómo ubicamos los números, cómo los clasificamos en familias, como más minucioso, más personalizado. Ellos me dicen, a veces nos devuelven pocas tareas, o son los mismos los que hacen las tareas, pero bueno, yo lo que siempre instalo es que debemos fortalecer el lazo con las familias, generar como una contención, porque todas tienen distintas realidades. vamos a ver, Más información www.youtube.com